Me siento feliz, me siento alegre por todo el trabajo que puse y se pueden ver los frutos ahora y realmente es algo muy especial para mí, para mi carrera, tener a mi familia viéndome pelear en vivo y pues los sueños se cumplen cuando pones de tu parte y cuando haces todo por lograrlos. Pelear inteligente, pelear inteligente, entrar inteligente, no empezar muy rápido porque a veces ahí es cuando te lastiman. Él quería como que intimidarme con su poder, quería salir fuerte, pero yo sé que estaba preparado, cuando sabía que podía tomar un golpe y pues al final del día hay que ser inteligente, no hay que usarlo un montón y pensar que eso es todo. Y pues entré con todo y lo logré, hice una muy excelente pelea y espero seguir con este ritmo de pelea en los futuros. Había trabajado mucho en mis patadas, había trabajado mucho en los sparrings, cómo conectarlas, cómo hacer los setups y poco a poco, poco a poco se van mejorando y pues, ¿qué hay que hacer? Seguir adelante, seguir mejorando y seguir trabajando. Una experiencia bien bonita, pero al mismo tiempo también la presión, ¿no? Tienes a tu familia, tienes un poco, se siente la presión, pero contento que estén acá, contento que me puedan ver trabajar y pues, qué mejor aún que regalarles una victoria hacia ellos. Me ha tocado una carrera un poco más larga, cuando empecé de menos a más, venía de Ecuador, no tenía el nivel para poder competir con esta gente, pero yo sabía lo que tenía que hacer, tenía que emigrar, tenía que buscar mejores entrenadores, tenía que buscármelas por mí mismo y a veces así pasa, no todo se te da perfecto, no estás en el mejor equipo desde el comienzo, pero el que la busca, la encuentra, ¿no? Y eso fue lo que hice. Seguir trabajando, pelear con alguien que me ponga cerca del título, me gustaría pelear con Aldo de nuevo y pues, que sea cinco acertos y poder acabarlo. A toda la gente que me apoya, a toda la gente que me quiere y pues, y que está atentando mi carrera, gracias por el apoyo, significa mucho para mí todas las buenas vibras, las energías que mandan, pues, y no dejen de apoyarme, que yo voy a seguir adelante, voy a seguir trabajando para que ustedes puedan verme ganar.